¡Se oye! ¡Arriba cantores! ¡En el Joropo, Joropo, venezolano! ¡Que empiece cualquiera! Lo importante es que hay que sacar la tarea. ¡Rubé! ¡Salomón! ¡Richard! ¡Mueve las cuatro letras que te toca! ¡En memoria de Pedro Díaz! ¡Y Alcide Núñez! ¡Vale! ¡El amigo Fabio Val! ¡Saludos! ¡Y el poeta! ¡Uno de mis mejores amigos que yo tuve aquí en Sonar! ¡Alcide! ¡Y Pedro Díaz! ¡Y le corresponde iniciar al sentimental de la décima, desde la esquina de PC, Richard Rodríguez! ¡Ustedes me van a interrumpir de esa manera! ¡Bueno, la guitarra española! ¡Ay, Rubén! ¡Acequico Rodríguez! ¡Acequico Rodríguez! ¡Acequico Rodríguez! ¡Acequico Rodríguez! Por la mañanita, por la madrugada, yo me voy! Con la mañanita, oiga la mujer bonita Un amigo ya casado Rubén, un amigo ya casado Me estaba contando ayer, que su querida mujer En estado había quedado, la mujer que está en estado Pierde todo el apetito, no está tranquila un ratito Siempre vomitando están, y si otra cosa le dan No vomitan ni un poquito Ay, 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 no me voy a Amigo alquimera y a la gente de la Garciana Ay, 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 ay ¿Qué me pasará? ¿Qué me pasará contigo? ¿Qué me pasará? De olvidarte no consigo La mujer embarazada Siempre se antoja en comer Igualmente que en beber Y se la pasa acostada Ella siempre está mareada No se quiere levantar Pero me he puesto a pensar La mujer es la fortuna Y yo no he visto a ninguna Que se le antoje alabar En estado Ahora sí llegamos donde íbamos Porque no sé qué decir No se quiere levantar Y yo no he visto a ninguna ¡Suscríbete al canal! Bendita sea la mujer Por eso donde se encuentre Porque ella lleva en su vientre Es el fruto de su ser Un niño viene a nacer Una ocasión bendecida Y yo sé que Dios lo cuida Al derecho y al revés Porque una mujer es Una fábrica de vida Fábrica de todo Hasta traiciones Pobrita la condenada Una ventaja española de mi patria Violín Miren que esta es una décima de puertas Sacaría Marín que está allá en el cielo Sacaría tenía décima de toda clase Y esta es una décima particular De la mujer en estado Por la mañanita Por la madrugada Ay, hombre, ya me voy Dos puertos de mañana me voy Por la mañanita Oye, la mujer bonita Morenita 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 Ven acá Morenita 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 Ven acá Que mi esposa Te conoce Te aprecia Y no te hace nada Ese que está gorriando Ya no es Salomón Moreno Oye, no gorrea Cualquiera Vaya Siempre pasan Aburridas Rubén Siempre pasan Aburridas Sin nada Que les deleite Le cogen asco al aceite Y fastidio a las comidas Señores En esta vida La concesión No es delito Al contrario Es muy bonito Que un hijo Tenga a tu esposa Más Si le das otra cosa No vomita Ni un poquito Ay, 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 ay Ay, ay, ay Folita Yo la lloro a ella Yo me iré Es por ella Sí A todas las suegras malas Las van a tirar al mar A todas las suegras malas Las van a tirar al mar Por eso la suegra mía Está aprendiendo a nadar Por eso la suegra mía Está aprendiendo a nadar Ojalá no aprenda Ojalá no aprenda Para que se pueda ahogar Cuando mi suegra se muera Que la entierren boca abajo Cuando mi suegra se muera Que la entierren boca abajo Por si se quiere salir Que se vaya más abajo Por si se quiere salir Que se vaya más Para abajo Esa es a la suegra mala La suegra que es buena Hay que habitarle un cuarto Con aire acondicionado Y dale algo De lo que uno gana La mujer que está en estado Ahora nos dice papi Ponme unos cinco en el yapi Que quiero comer helado De verdad se me ha antojado La carne asada a comer Dale algo a tu mujer Que mi diosa es la montuna Mas yo no he visto a ninguna Que se le antoje abarrer No juzgo la mujer ni en broma Porque ella me corresponde Es en el útero Donde se unen los cromosomas Y si un descanso se toma Póngale buena atención Y dele su corazón Por eso donde se encuentre Porque es en el vientre Donde hay la transmutación Oye que bien Como estudiamos el individuo Una guitarra y violín Sentimiento La gente de la fiesta El 22 de julio Esta que no matan a mosca Hablando de julio Hay que pasar en la fiesta Calidonia de Sonar El 22 de julio Y el viernes 7 de julio Trinchera City de Sonar Mi amigo Alessi María Viste que está quebrado Dice que le pusieron platina Es que no sabía Es que no sabía que la jequina Es pegador Por la mañanita Por la madrugada Ay yo me llamo Oye Daira Oye Daira Oye Daira Ven acá Oye Daira Oye Daira Oye Daira Ven acá Que mi esposa Te conoce Te aprecia Y no te hace nada La fruta Por donde pase Oye la mujer embarazada Le gusta comer fruta con salas La fruta Por donde pase Con tantas ansias Las muertes Comerse las frutas verdes Eso es lo que le complace Bebidas de toda clase Las vomita Les repito Pero hay un plato exquisito Tan especial a su modo Que si se lo come todo No vomita ni un poquito Quiero esto Quiero chicha de Nancy Y si no hay Nancy Quiero helado Quiero un cappuccino Quiero sangocho de gallina Pero yo no la quiero hacer Porque vomito Esa es mi abuela Mamá Milia Con todo Cuando una mujer embarazada Comía en un vomita Eso era hambre Mi esposa está embarazada Ay, 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 ay Mi esposa está embarazada Mi esposa está embarazada Y se la pasa pidiendo Y yo la voy complaciendo Ayer le hice limonada Siempre la pasa estirada Con ganas de vomitar Con ganas de vomitar Yo me voy a trabajar Pero me voy a la yuna Porque no he visto a ninguna Que se antoje a trabajar La mujer tiene un don De ser tan linda Tan bella Porque es adentro de ella Que se da la encarnación Nace un niño De ocasión Esa madre Si lo cuida Aunque odie La comida Me dijo a mí una mujer Que es muy difícil ser Una fábrica de vida ¿Usted qué opina de eso? ¿Usted que ha tenido ¿Cuántos hijos? Fuera Óyeme Tiene sabor esa guitarra Y ese violín Sin fin Y din Taira Y Peñalba Con Radio Reforma Se oye No se bajen de la tarima Porque viene el socavón llanero Y venga Salomón Moreno De la tarima Cuando yo le pregunté Representante ¿Cuántos periodos Tú has tenido? ¡Dice siete! Muy bien Vamos rapidito por aquí Para preguntarles ¿De quiénes estaban cantando? Rubén Richard ¿De quién cantaste? Miren por el torrente Chacotero Traemos una décima de desaparecido Físicamente De mayo Estaremos con el sabio Salomón Moreno Padrino mío Popular Chupita Juan Rodríguez Acá la fiesta Fernando 11 de marzo San Lorenzo Volvemos a la tierra De San Lorenzo Salomón Moreno Así que Fernández Y la madrina Gladys Noriega Que tiene fiesta El